Este segmento es traído a ti por Hendrick Kia de Concord, en la I-85 salida de Concord Neal, en Hendrick Auto Mall. Y le vamos a contar la siguiente historia. Rubén Granados, tamaulipeco, conocido por algunos como el Chef Rubén, se abre paso en el panorama culinario de la Ciudad Reina, con restaurantes que se ganan la preferencia del público. Presume ser la primera marisquería en Charlotte, y en su amplio menú ofrece pescados, camarones, opciones, langostinos y otros productos del mar preparados para el gusto de los comensales. Su propietario es ya muy conocido en la comunidad. Su nombre, Rubén Granados, aunque muchos lo conocen por el mote que optó en sus años de hacer radio. Pues no hay, y vamos a tratar de abrir un nuevo concepto, aunque los restaurantes estén cerca, pero cuando uno hace algo diferente y marcamos esa línea de que la gente pueda venir a probar algo diferente. Granados, o Chef Rubéns, como lo llaman ahora algunos de sus fieles comensales, se han mantenido en el negocio de los restaurantes con indudable éxito por más de una década. Sin embargo, su trayecto de vender comida comenzó mucho antes de ser propietario de restaurante. Bueno, mi rey, pues como mucha gente lo sabe, comencé vendiendo tamales en los departamentos en Atlanta, tocando puerta por puerta, y no fue fácil, pero tampoco imposible, de poder emprender uno de mis más grandes sueños, de poder trabajar por mi cuenta. Chef Rubéns ya puede aseverar que llegó y conquistó con la cocina del mar. Y la Riviera ya también presume de ser un lugar donde las familias se reúnen para recordar los platillos de mariscos de su tierra y también para disfrutar de una noche de garioque, mariachi night, o una simple tarde para acompañar una cerveza con uno de los distintos tipos de ceviche que se preparan al momento. Tratamos de darle el gusto a todos, que se pasen un momento súper agradable, ameno aquí en la Riviera. Además de los manjares del mar, en los que destacan los camarones Cora y la sopa Siete Mares, este sitio en Albemarle Road cuenta con los platillos clásicos de la cocina mexicana y Tex-Mex, y recientemente introdujo nuevas recreaciones, siempre con el ímpetu de satisfacer los gustos de toda la comunidad y nunca dándose por vencido en la persecución de sus sueños. Y si te caes siete veces, levántate ocho, para que puedas salir adelante, porque a veces así como que uno que se desanima y todo, pero lo más importante es decir, lo logré. Para Noticias 16, Jacobo Streamlink.